La parroquia de San Simón, más conocido con el nombre de Iacoto, un pueblo pequeño con su gente amable que conserva sus tradiciones culturales, por sus ancestros celebró los 130 años de parroquialización. Los delegados de la Junta Parroquial y diferentes instituciones públicas y comunidades se unieron al desfile cívico. La Academia Naval de Guayaquil hizo que las calles de la parroquia se vistieran de tonalidades cívicas durante su paso por las calles de la parroquia, que celebró los 130 años de aniversario. Por su parte, el brigadier de la Academia se mostró satisfecho por la participación. Es un orgullo y un honor venir a festejar, igual como ustedes, esta gloriosa fecha de cantonización, de parroquialización de su pueblo. Y muchas gracias por habernos invitado. Somos de la Academia Naval Guayaquil. Luego del mismo se cumplió la sesión solemne, donde las autoridades parroquiales y públicos mostraron su gratitud. La concejala Carmen Hidalgo, en representación del señor alcalde, presentó el saludo correspondiente. Además mencionó que seguirán trabajando mancomunadamente con el gobierno provincial de Bolívar. Gracias señor prefecto por estar trabajando juntos por el beneficio y agradecimiento de un nuevo cantón de bienestar y oportunidades y de una nueva provincia de Bolívar, que no tendríamos que enviar a las demás provincias del Ecuador, sino trabajar juntos. Esa nueva administración, que no es, digo muerta, porque es por responsabilidad de todos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y canton grande y de la provincia de Bolívar, animar el hombre y trabajar juntos por el beneficio y bienestar de todos los pobladores. Por otro lado, Vinicio Coloma, prefecto de la provincia, indicó que trabajará por las parroquias y comunidades en el asunto de la vialidad, que es su prioridad. Nunca más vamos a enviar a otras provincias, porque nosotros tenemos la capacidad, junto a ustedes, de hacer estos rasparos que nos habían pedido las comunidades y que en el día de comunicación, agantúan los pobladoreses, para que no tengamos que estar solamente pensando en chaquiñanes, sino en carreteras, habilitadas como se merece la provincia de Bolívar. Siempre habían helado como obra principal el aferro de su día. Igual este año tendrán vía asfaltada con cartera asfáctica, porque así tenemos que trabajar, pensando en los sectores que más necesitan. Y vamos a ver la forma como apoyarles. Déjame ver otra imagen a ese parque que está haciendo. Hagámosle un poquito de parque. Parecía que yo estaba necesario, pero no es necesario. Los parques es el espejo de una ciudad. El parque es la cara que tenemos en las ciudades. Y quienes visitan San Simón, siempre cuando lleguen, lo primero que viene es la imagen con la que se presenta la ciudad. Para Guaranda TV, Gladys Liumigüano. Gracias por ver el video.